¡Suscríbete! Conocí a una muchachita y le di mi amor Cómo era tan bonita, yo le di mi corazón Pero yo las amo a todas, porque tienen lo que quiero Las hueritas y morenas son puro amor sincero Un, ah, lindas mujeres, ya llegó el que las quiere Un, ah, lindas mujeres, mi corazón por ustedes se muere Un, ah, lindas mujeres, ya llegó el que las quiere Un, ah, lindas mujeres, mi corazón por ustedes se muere Y él las quiere, los mexicanes Un, ah, lindas mujeres, mi corazón por ustedes se muere Un, ah, lindas mujeres, mi corazón por ustedes se muere Un, ah, lindas mujeres, mi corazón por ustedes se muere Un, ah, lindas mujeres, ya llegó el que las quiere Un, ah, lindas mujeres, ya llegó el que las quiere Un, ah, lindas mujeres, mi corazón por ustedes se muere Bueno, pasándole pues Para todas las mujeres hermosas Porque las mujeres son bellas, hombre Pero para ellas los saludos en esta noche Para todas las chicas guapas que ya están con nosotros por ahí Pues disfrutando del baile A ver, compadre, desde acá no se ve ya bailar las chicas Un, ah, lindas mujeres, mi corazón por ustedes